Yo te veo por dos días Pero usted no sabe que yo existo Pero las palabras no salen Y yo te quiero Me hace falta tu amor Te necesito Te adoro La única cosa que yo quiero que tú hagas Es a conocerme Y yo te quiero 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.